el coeficiente de regresión el coeficiente de correlación bueno el de regresión ya lo vimos y el coeficiente de determinación y vamos a empezar a hacer una una breve introducción a la probabilidad listo entonces la cosa es así este coeficiente es un número cierto pero es una medida numérica de la relación que hay entre dos variables es un número que me da un indicador de que tanto están relacionados dos variables listo entonces el te dice que tan consistente es el cambio de una variable con respecto a la otra recuerden que estamos trabajando variables cuantitativas que se pueden relacionar de manera lineal entonces si yo tengo una línea recta aquí pues obviamente los puntos no van a estar sobre la línea recta sino que van a estar alrededor entonces la importancia de este procedimiento es encontrar la ecuación de la línea recta una de las funciones de la línea recta es poder predecir algo cierto entonces este coeficiente te dice que tan consistente es el cambio de la variable y con respecto al cambio de la variable x listo entonces lo vamos a denotar con la letra r listo y este valor siempre nos va a dar entre menos uno y uno listo y dependiendo del valor que tenga la r tú podrías responder esta pregunta la pregunta es existe una correlación lineal entre las dos variables esa sería como la pregunta es cierto o sea la pregunta es hey la gráfica de puntos yo la puedo aproximar a una línea recta porque lo que vimos la clase pasada es que no todo se puede aproximar a una línea recta cierto entonces volvemos a caer en lo mismo pues la ciencia la desarrollaron más que todo al principio los positivistas y los positivistas pues salen de los de los empiristas en donde ellos solamente experimentaban y ellos solamente pensaban que eran los únicos que estaban haciendo ciencia cierto y por ejemplo líneas rectas como esta la obtuvo un señor que se llamaba Ohm en donde él medía aquí 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 podría medir la corriente y que pasaba por un resistor y aquí podía medir el voltaje entonces él se daba cuenta que los puntos se podían montar sobre una línea recta cierto y así hay muchos fenómenos listo por ejemplo Newton pues la velocidad de un objeto que se mueve a una aceleración constante genera una línea recta cierto entonces los valores de R me van a poder responder esta pregunta está bien los valores de R entonces R puede ser cualquier número que esté entre menos uno y uno si R tiende a uno entonces yo pensaría que la correlación es positiva y lineal si R tiende a uno entonces tú puedes decir que las dos variables si se correlacionan con una línea recta o sea hay una correlación lineal listo y fuera de eso es una correlación lineal positiva si R tiende a menos uno pues también diría pues también diría que la correlación lineal existe pero es negativa me explico la correlación positiva sería una nueve puntos así alrededor de una recta cierto y una correlación negativa sería una nueve puntos también lineal pero con pendiente negativa listo el caso en que R valga uno no tendría una nueve puntos sino que tendría una recta si R vale uno tengo una correlación lineal positiva perfecta y si R es igual a menos uno entonces tendría una correlación lineal negativa perfecta o sea no habrían puntos por fuera en la realidad esto es muy difícil de que todos los puntos te van a quedar montados sobre la recta es muy difícil entonces tú puedes obtener valores de R de más de punto siete punto seis punto cinco ya empieza uno a dudar cierto pero si si R tiende a ser ahí se dice que no hay correlación lineal no puede haber correlación lineal listo está bien entonces para calcular R yo tengo en cuenta pues la media recuerde que tengo dos variables la variable X y la variable Y y la variable Y depende de la X entonces para calcular R yo tengo en cuenta las medias y las desviaciones estándar de cada variable o sea aquí va a haber una media aquí también aquí va a haber una desviación estándar y una varianza aquí también listo entonces teniendo en cuenta eso yo lo que hago es sumo a cada dato le quito la media listo y lo mismo y lo mismo hago con Y a cada dato de la variable Y le quito la media esto lo multiplico y después lo sumo y esto lo divido miren que es muy parecida a la fórmula de la varianza y esto lo divido entre N-1 que multiplica las correspondientes desviaciones estándar S-X que multiplica a S-Y y esto es lo que se llama el coeficiente de correlación listo yo yo también podría jugar con esto yo podría escribir a R en términos de la suma de los cuadrados o sea R que es el coeficiente este valor tiene que estar entre menos 1 y 1 este este R tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de X por Y dividido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X por la suma de los cuadrados de Y siempre que escriba variable variable las escribo en mayúsculo esto tengo que corregir y esta sería una fórmula paralela para encontrar R ahora que es la suma de los cuadrados de X pues es una fórmula que se utiliza mucho en estadística y eso se escribe así miren es una sumatoria de los valores de X al cuadrado menos la sumatoria de X dividido N dividido perdón ese dividido nada más es esto la sumatoria de X a la 2 y ahora si sobre N esta es la sumatoria de los cuadrados de X y la sumatoria de los cuadrados de Y es equivalente la sumatoria de los cuadrados de X es la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de X por Y también dividido N entonces con esto encuentro el coeficiente de correlación listo entonces vamos a ver un ejemplo se van a dar cuenta que no es tan horrible o sea vamos a tener en cuenta esta formulita por favor tomenle foto o la tienen a la mano para poder utilizarla listo vamos a borrar y vamos a ver un ejemplo listo dice así este ya lo teníamos listo cierto ya habíamos encontrado la dispersión cierto que si nos daba una nube de puntos quien me colabora como nos daba voy a dibujar los puntos si pero la conclusión era que que era una regresión que si se podía ajustar a una línea recta si o no claro se puede ajustar a una línea recta y fuera de eso era una línea recta con pendiente positiva voy a tratar de trazar una recta aquí entonces da más o menos así no soy capaz muchachos pero lo importante es que tú puedas trazar una línea recta digamos que esa y que esa línea recta se ajuste a los datos listo esa línea recta se ajuste a los datos entonces de acuerdo a lo que acabamos de ver el coeficiente de regresión en este caso nos tiene que dar un valor muy cerquita a uno o sea no nos puede dar cero porque el coeficiente de correlación lineal si me da cero es porque estos datos no se pueden ajustar a una línea recta listo ok entonces miremos este ejercicio espérenme que se me está faltando una listo este ejercicio este ejercicio consiste en lo siguiente es el mismo ejercicio en donde X no sé que habíamos dicho la clase pasada que era es el ejercicio era los datos por lo menos sí pero eran cuáles las sentadillas o las lagartijas digamos que son las lagartijas las velitas y Y eran las sentadillas listo entonces recuerden vamos a calcular el coeficiente de determinación listo entonces para calcular el coeficiente de determinación tú lo puedes hacer por este lado R es igual lo voy a hacer con colorcito muchachos a la suma de los cuadrados de X por Y dividido dividido ¿quién? dividido la raíz cuadrada ¿cierto? perfecto de X por la suma de los cuadrados de Y bueno aquí metamos los colorcitos para que por la suma de los cuadrados de Y yo no sé qué le pasó a esto se me bloqueó se me bloqueó yo dejo de compartir y les vuelvo a compartir a ver yo miro bueno por la suma de los cuadrados de Y listo ahora voy a utilizar esta fórmula de la suma de los cuadrados de X por Y ¿a qué es igual? esa esa es igual a la sumatoria de X por Y listo menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre el tamaño de la muestra ahora para esta no necesito y no una pero bueno voy a escribirla de manera general la sumatoria de los cuadrados de cualquier cosa esa cosa la voy a llamar U la sumatoria de los cuadrados de U ¿a qué es igual la sumatoria de los cuadrados de U? entonces es igual a la sumatoria de U al cuadrado listo menos la sumatoria de U al cuadrado vean la diferencia de estas dos aquí elevo al cuadrado y después sumo aquí sumo y luego elevo al cuadrado dividido N ¿está bien? entonces esta fórmula verde me sirve para calcular la roja y la amarilla ahora vamos a mirar que necesito para la morada para la morada necesito encontrar el producto de X por Y después de que multiplique X por Y lo sumo y necesito la sumatoria de X necesito la sumatoria de Y y necesito N entonces ustedes me van a colaborar por ejemplo una persona que se encargue de sumar los valores de X y otra persona que se encargue de sumar los valores de Y profe ya tengo las dos sumas dale la X es 151 por acá la va a escribir listo y la Y y la Y es 390 ¿cuánto? 390 300 sí señor bien gracias listo hasta ahí vamos o sea que ya tengo este pedazo mírenlo este lo tengo y este lo tengo eso quiere decir sume X y sume Y ahora para la morada necesito la suma perdón necesito coger multiplicar X por Y y después sumarlo entonces tú vas a encontrar por acá un vector que se llame X por Y listo entonces eso se encuentra así ¿cuánto es 30 por 27? 810 perfecto ¿cuánto es 22 por 26? vayan haciéndolo diferentes personas para que no sea sino dictármelos 22 por 26 ¿cuánto? 572 gracias y la otra la otra 375 muchachos otra persona que colabore al menos que se vayan intercalando profe venga es que a mí la sumatoria de lleno me da lo mismo podríamos rectificarla con alguien más por favor ¿cuánto te da? me da 380 bueno otra persona que verifique y ya los dos es la vencida ¿cuánto da la otra? profe la suma de lleno es 380 gracias ¿y aquí cuánto me da? 1470 y la otra el que está haciendo está multiplicando este por este miren arriba dice multiplique X por Y 1140 por favor vayas entornándose la otra 2080 2080 gracias siguiente 1120 una persona que vaya sumando esto porque miren que aquí dice multiplique y luego sume listo entonces una persona que vaya acumulando para que al final nos dé el resultado de uno 1120 la otra 2970 la otra 2000 sí 1720 listo y la suma me dio esa suma es que llamó la almorada pero que a mí me da 14.275 14.257 miren esta fila que estoy calculando aquí es la suma la suma de quién por ejemplo acá voy a encontrar la suma de X acá la suma de Y acá la suma de X por Y listo muchachos ya puedo encontrar la sumatoria a los cuadrados de XY entonces yo diría la sumatoria a los cuadrados de X por Y es igual a la sumatoria de XY o sea 14.257 menos una división de la sumatoria de X que es 351 por la sumatoria de Y que es 380 dividido tamaño de la muestra que es cuánto no lo escribimos 10 10 perfecto entonces dividido 10 listo recuerden hacer esto en calculadora en calculadora de bueno aquí no hay ningún problema lo pueden escribir así tal cual entonces te queda que la sumatoria a los cuadrados de X por Y medio cuánto 919 decime unas dos cifras decimales o da con entero bueno saben encontrar la suma de los cuadrados de X entonces vamos para la parte roja esta esta partecita vamos a encontrarla entonces para la suma de los cuadrados de X pues utilizo esta listo entonces miremos que necesitamos necesitamos la variable al cuadrado y la sumatoria de U esta ya la tengo o sea que necesitamos ese necesitamos esta cierto profe ese U voy la suma de los cuadrados elevas al cuadrado listo mejor dicho 27 al cuadrado todo eso 729 perfecto y así como encontramos X al cuadrado pues ya sé que necesito Y al cuadrado entonces X al cuadrado es X al cuadrado listo lo han dictado para abajo profe una duda aquí en la suma de cuadrados de X por Y si donde dice 14257 menos y lo que hay aquí es una multiplicación 351 por 380 la multiplicación lo puedes escribir así tal cual en la calculadora muchachos 22 al cuadrado 484 y la otra 15 al cuadrado 225 perfecto 35 al cuadrado 1225 30 al cuadrado 900 52 al cuadrado 2704 35 al cuadrado ya lo habíamos dicho 1225 55 al cuadrado da 3025 y 40 al cuadrado da 1600 1600 en los últimos dos listo esto es X al cuadrado mire que la fórmula le dije coja la variable elevela al cuadrado y luego súmela entonces por favor totalizan esa columna mientras alguien totaliza esto 13717 perfecto vamos a esta entonces utilizo la misma fórmula cierto Y al cuadrado entonces 30 329 27 al cuadrado van sumando 25 625 42 1764 38 al cuadrado da 1444 el otro da 1600 32 al cuadrado 1024 54 al cuadrado 2916 50 al cuadrado 2500 y 43 al cuadrado 1849 y la suma 15298 15298 perfecto entonces ya tengo ahora sí la parte roja que es la sumatoria de los cuadrados de X va a ser igual muchachos la sumatoria de U al cuadrado o sea la sumatoria de X al cuadrado listo la sumatoria de X al cuadrado la saco de este total menos la sumatoria de X pero al cuadrado esta es la sumatoria de X 351 ese numerito lo elevo al cuadrado dividido el tamaño que es 10 listo por favor hagan esa mientras copiamos la amarilla la sumatoria de la sumatoria de los cuadrados de Y es igual a la sumatoria de Y al cuadrado que sería esta menos la sumatoria de Y pero esa la tengo que elevar al cuadrado dividido el tamaño ahora sí cuánto da la sumatoria de los cuadrados de Y y cuánto da la sumatoria de los cuadrados de X profe el de X me dio 1396.9 así y el de Y el de Y 858 858 bueno qué recomendación les doy para el parcial hombre allá va a haber un grupo de datos y le vamos a hacer el mismo análisis vamos a mirar si los datos se correlacionan lineal generen una tablita en Excel en donde está aquí tengo unos datos y acá encuentre el producto de los datos aquí encuentra el producto de los datos al cuadrado aquí encuentra el producto de de los otros datos al cuadrado totalice y por ahí en una celda le mete esta fórmula o encuentra estas fórmulas cierto el coeficiente de correlación en Excel se encuentra también de una manera inmediata entonces vamos a encontrar R ahora sí R bueno es que ni quiera esta fórmula la deben meter en Excel pues no es necesario porque si usted lo que demora aquí son estos cálculos de la suma de los cuadrados pero si usted en la tablita pues ya te sale muy fácil R va a ser igual a la sumatoria de los cuadrados de XY que me dio 919 dividido la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de X que me dio 1396 punto 6 por punto 9 punto 9 por cuánto por 858 858 esto lo metí en calculadora y yo siempre desconfía o sea siempre pensas bueno qué valores pero yo yo sé que este coeficiente de correlación me va a dar un valor entre menos 1 y 1 si me da 1 es perfecto si me da menos 1 es perfecto qué quiere decir perfecto que todos los datos tienen que estar sobre la línea recta listo si me da 0 esto no se puede aproximar a una línea recta cuánto da a mí me dio 0.83 esto se acerca más a quién ahí se puede aproximar a 1 sí no 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 lo aproximas a 1 porque si lo aproximas a 1 montas los datos a una línea recta pero lo que te iba a preguntar es esto esto a quién se aproxima a 1 se aproxima a 1 a menos 1 o a 0 pues claro a 1 a 1 qué quiere decir esto que los datos tienen correlación lineal qué quiere decir o sea que si usted los va a graficar como vimos en la clase pasada les va a dar un conjunto de puntos que se pueden ajustar a una línea recta listo y fuera de eso esa correlación lineal es positiva o sea la pendiente de la recta es positiva listo está bien en castellano hombre que se espera ojo la palabra aquí es importante se espera no siempre se va a cumplir pero normalmente dentro de las condiciones normales se espera que una persona que haga más lagartijas haga más sentadillas son variables que están correlacionadas linealmente esa linealidad es lo que te permite a vos aplicar reglas de tres y es lo que te permite a vos hablar de variables directamente proporcionales y variables inversamente proporcionales si no es así no porque a más de una a más de la otra muchachos preguntas de esto profe tengo una preguntita acerca del próximo parcial ¿se la puedo hacer de una vez? sí solamente si va a ser todo en excel o va a ser a mano o como uno decía no sé eso va a ser a mano y tienen que dar procedimiento ah bueno y ese parcial lo vamos a hacer en el en ese virtual listo entonces para el jueves que tenemos planteado el taller les voy a yo creo que ya todos han trabajado en ese virtual ¿cierto? hágame en el favor y entran esta semana en ese virtual por si tienen problemas con el usuario y la contraseña listo si profe es parecido a educando es lo mismo lo que pasa es que en educando utilizamos un tema que se llama el gurú y en y en ese virtual utilizan un tema o sea es como como un como un diseño diferente pero es exactamente lo mismo pero si me interesa que todos puedan ingresar a la a la plataforma porque si no ingresan a la plataforma ahí sí estamos fritos esto está muy loco hoy vean esto no hace caso bueno entonces vamos a mirar ahora sí lo que es la regresión lineal entonces lo que se trata aquí es de encontrar una línea recta cuando uno encuentra una línea recta lo que encuentra es la ecuación que describe mejor la relación entre las dos variables aquí está tratando de entrar de seguir todo no me deja tienes el usuario y la contraseña ahí arribita te dicen cómo es el usuario sí yo pues ya trabajaba en él y en esos días paso con un profesor que no me iba a dejar presentar un examen porque no me si tienes problemas de eso ya es problemas tuyos de usuario y contraseña tienes que escribir allá te acompaño no me acuerdo cómo se llama eso listo bueno te oriento bueno muchachos la ecuación de la línea recta la voy a escribir por acá normalmente en cálculo la conocemos como y igual a mx más b o sea yo voy a simular los datos con una línea recta pero aquí no voy a utilizar esto en vez de m voy a utilizar un b sub 1 y en vez de b voy a utilizar un b sub 0 listo porque así puedo generalizar más fácil otras aproximaciones de modelos entonces tú puedes decir que vas a tener un y gorrito que va a ser igual a un b sub 0 más un b sub 1 por x real entonces miren miren lo que lo que de lo que trata esto a ver vamos a ver si me da por acá miren de lo que trata esto supongamos que yo tengo dos variables x y y listo y tengo muchos puntos los puntos están o cumplen o se pueden aproximar a una línea recta normalmente estas gráficas se van a ver así como no es de puntos cierto obviamente más densas porque yo nada más dibujo unos 10 o 20 pero esto es más denso y la cosa es esta por acá yo puedo calcular una línea recta que se ajuste a esos puntos muchachos yo he hecho tantas planas y no he sido capaz con esto una línea recta que se ajuste a los puntos está bien entonces lo que voy a escribir en rojo bueno en verde son los datos reales usted realiza un experimento toma los datos y estos son los datos reales mire aquí hay un dato mejor dicho ya lo tenía listo los moraditos son los datos reales vamos bien ¿qué pasa? vamos a coger un punto en particular voy a coger este punto este punto tiene una coordenada en X olvídense del 35 y tiene una coordenada en Y conclusión estos puntos son los que tú sacas de tu toma de datos o de tu muestreo son datos reales este punto tiene coordenadas X y Y se van a dar cuenta de la aplicación de encontrar un modelo o sea de describir todos los datos no como un conjunto de puntos sino que mejor describirlos como una ecuación de la línea recta que yo pienso que esto era lo primero que le deben explicar a uno en cálculo para uno como empezar a visualizar entonces voy a escribir en verde los datos estimados los datos estimados son los puntos que están sobre mi recta entonces esta X va a tener su correspondiente Y estimado entonces mi Y estimada estaría por acá también olvídense del 45 y esa Y la tengo que diferenciar de la otra Y entonces le pongo Y gorrito entonces voy a tener dos Y una Y estimada y una Y real listo vamos a salirnos vamos a hablar algo a ver digamos que tú sabes que el mercado de la bolsa del aguacate presenta una relación lineal entonces esto está determinado para un intervalo de tiempo dado digamos es un ejemplo entonces si hoy este es el tiempo si hoy el aguacate tiene un precio de acción no sé pongámosle un dólar hoy mañana tendría este reflejo yo no sé cuál es el dato el dato real de mañana o si sé no pues cómo va a saber pero si podía predecirlo entonces mañana el valor según el modelo va a tener un valor más alto la pregunta del millón es usted compraría las acciones del aguacate hoy o mejor dicho usted invertiría allí me quede solo se supone que si va a aumentar pues entonces uno invertiría claro obviamente yo no puedo predecir el futuro porque mañana pueden volver a tumbar las torres gemelas si pasan unos eventos así el mercado se cae pero si si yo tengo una ayuda como una predicción como una curva entonces esa curva me ayudaría a predecir cosas si me hago entender o sea la importancia de modelar es sobre todo predecir obviamente tengo una un intervalo de confianza para decir ve yo estoy tan seguro de que eso va a pasar pero pero la aplicación es inmediata mira hey no te va a caer en la recta no te cae un poquito más arriba o un poquito más abajo pero lo importante es esto que subió y subió este delta entonces para eso se encuentran los modelos bueno entre otras muchas cosas listo esa es una de las funciones principales de encontrar un modelo predecir en matemáticas financieras esto es vital y solamente estamos viendo una gráfica porque es que si usted ve un mercado de acciones usted lo que encuentra es más o menos esto o sea esto no es lineal por ningún lado cierto que usted encuentra más o menos esto entonces aquí ya si hay otros métodos por ejemplo está el método arma el aire el arma el armas pero esto basado en un estudio muy pendejo porque es que mire que siempre que uno estudia algo se pueden sacar conclusiones muy bacanas porque este estudio es denominado la caminata aleatoria o la caminata del borracho porque el borracho va a suponer va a suponer que se supone en el estudio que el borracho solamente tiene dos opciones o se va para acá o se va para acá listo y a punta de probabilidades calculan para donde es más probable que se mueva el borracho de acuerdo a unos datos del pasado que eso si los tengo para predecir unos datos del futuro listo muchachos entonces vuelvo y repito estamos trabajando una regresión que es muy simple y son poquitos fenómenos a los que se ajustan a la regresión lineal porque esto en economía tampoco tiene presentación una variable que siempre crezca eso no puede pasar o sea ya tiene que ganar y tiene que perder listo entonces lo que quería mostrar era la previsión ahora vámonos para donde estábamos yo tengo un dato que es estimado esa palabra estimado quiere decir un dato calculado como lo calculo yo con esta ecuación que encontré y tengo un dato que es real la lógica que te dice a vos que como deben ser los datos reales con los datos estimados debe ser mayor menor o igual deberían de ser igual pero no claro la lógica te dice que el dato estimado debe parecerse al dato real porque si no esta estimación no sirve listo mejor dicho voy a graficar esta distancia que es la distancia que hay entre el dato estimado al dato real y esa distancia es muy fácil de calcular es y estimado menos y y como puede estar por encima y por debajo le pongo valor absoluto esta distancia tiene que ser casi cero tiene que tender a cero eso es lo que yo espero que los datos reales sean muy parecidos a los datos estimados listo está bien si problema ok entonces para 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 encontrar la ecuación de la línea recta lo que uno utiliza es el famosísimo este si es muy famoso se lo conocen lo conocen absolutamente todas las personas el método de los mínimos cuadrados listo yo no lo voy a demostrar voy a dar la fórmula y nos vamos a pegar de la fórmula se lo puedo quitar y vamos a pegar de la fórmula listo entonces el método de los mínimos cuadrados parte de ese análisis que yo estaba haciendo o sea como debe ser la distancia como debe ser la distancia entre y y estimado si el punto está aquí el otro está aquí miren que están sobre la misma abscisa o sea sobre la misma x la x opera para los dos esta distancia debe ser mínima y esta distancia pues es un error eso no puede ser de otra eso tiene que ser un error cierto entonces partamos de la ecuación de la línea recta entonces el método de los mínimos cuadrados las personas que sean curiosas o que les que les llame como la atención se pueden leer la demostración que ustedes están en toda la capacidad de entenderla entonces voy a partir de que yo tengo una nube de puntos y la voy a simular con una ecuación de una línea recta que tiene esta forma listo recuerden que esto es ordenada de corte con el eje y y que esto es la pendiente listo si r es 1 o se aproxima a 1 este señor tiene que ser positivo y si r se aproxima a menos 1 este señor tiene que ser negativo y si r se aproxima a 0 yo no puedo utilizar esto porque aquí tendría algo así aquí tendría algo así y aquí tendría una nube de puntos que no tienen ninguna forma lineal puede que sea cuadrática pero lineal no listo van cogiendo sí entonces tengo la pendiente y tengo la ordenada de corte con el eje y cuando yo quiero encontrar una línea recta lo que yo quiero encontrar son estos dos valores si yo encuentro estos dos valores pues encuentro todo por ejemplo digamos que tú encontraste que y es igual a 3 más 5x ¿por qué digo que encuentro todo? porque usted dice ah bueno en el día quinto ¿cuánto va a valer y? entonces usted viene y vale 3 más 5 veces 5 o sea que y vale 18 ah bueno entonces en el día quinto la acción va a valer 18 miren cuánto está y decido si compro o no compro en el día 2 ¿cuánto vale la acción? entonces y es igual a 3 más 5 por 2 entonces y es igual a 3 más 8 entonces da 11 listo analizo y decido la cosa es encontrar B sub 0 y B sub 1 la pendiente y la ordenada de corte por eso dije si yo tengo B sub 0 y B sub 1 tengo absolutamente todos los puntos que están sobre la recta que por cierto son infinitos listo bueno entonces después de resolver el método profe porque aquí yo llevo 18 y la otra 11 se le va a preguntar yo porque a mí no me da eso me equivoqué eso es una que ya revueltería ajá bueno nos dio era 2 daba 3 no 28 el otro va a 3 listo entonces la pendiente se encuentra con esta forma es un cociente y aquí aparece otra vez la forma de la varianza o sea el dato menos la media de x la media listo esto lo sumo perdón esto lo multiplico por el dato menos la media de y y esto lo sumo y lo divido por el dato menos la media al cuadrado de x de la variable independiente y esto lo sumo si esta te va muy difícil puedes utilizar otra vez aparece la suma de los cuadrados entonces por ejemplo en el parcial muchachos tengan la forma de la suma de los cuadrados en excel porque esta es la suma de los cuadrados de x por y dividido la suma de los cuadrados de x muchachos ven la diferencia que yo estoy utilizando mayúsculas y minúsculas cuando yo digo mayúsculas estoy hablando de todos los datos y cuando yo digo minúsculas estoy hablando del dato ven la diferencia perfecto esta sería la pendiente listo y para encontrar la ordenada de corte o sea la b sub 0 en la gráfica que es la ordenada de corte la ordenada de corte es si esta es mi recta tú buscas en donde la recta corte al eje y y la ordenada de corte es la distancia que hay desde acá hasta acá este en este caso sería mi b sub 0 y es un valor muy importante porque normalmente en estadística siempre que uno está hablando habla del origen entonces por ejemplo cuando empezó la pandemia en Colombia habían tres personas infectadas si me hago entender es el valor inicial el b sub 0 es el valor inicial listo entonces el b sub 0 se puede obtener de acá y de acá es que yo lo dije en la clase pasada por esta recta que es la que yo estoy encontrando que es la que me puede servir para predecir cosas hay un punto que es fijo y ese punto fijo ya lo he dicho como 30 veces en este curso es la media de x la media de y sobre la recta tiene que ir montado ese punto fijo entonces utilizando la ecuación de la recta sabiendo que ya tengo b1 yo podría decir que b1 b sub 0 es igual despejándolo de aquí a y si o no menos b sub 1 x cierto de si este pasa para acá restar y como tengo un punto pues lo pongo y con esto encuentro a la ordenada de corte listo perfecto qué preguntas tienen muchachos mire volvimos a las de los cuadrados señor ese la y de arriba donde está la red que tiene como un gorrito esa es pues que aquí lo pusiste diferente eso es lo mismo pues aquí aquí se dice como media pero pues abajo y arriba esto esta si con esta si metele lógica siempre esto es lo mismo que esto en la vida si o no si entonces mira esta se refiere al valor calculado que en estadística es el valor estimado o sea tú encuentras la ecuación de la recta y con una x la que tú quieras ah yo quiero saber qué va a pasar mañana le pones un valor y encuentras cuánto puede valer pero mañana te das cuenta de que no es ese valor sino que es otro este es el valor real y este es el valor estimado listo y esta cuando lo despejaste lo pusiste diferente lo que pasa es que mira como yo parto de la recta yo encontré b sub 1 voy a escribir lo que tengo voy a escribir en gris y lo que no tengo en rojo despeja b sub 0 entonces te queda esto b sub 0 la voy a voltear y ustedes aquí se embolatan más b sub 1 x es igual al y estimado la volteé conclusión b sub 0 es igual sí o no ¿a qué? a y estimado menos b1 x ahora la pregunta del millón ¿vos conoces esto o conoces esto? no no tenés donde vacar un punto de la recta si no la tenés ¿cierto? pero ¿vos conoces un punto de la recta? conozco ahí dice conozco un punto de la recta un punto que siempre absolutamente siempre va a estar en la recta ¿qué cuál es? el punto de las medias si yo calculo la media de x y la media de y ese punto siempre va a estar en las rectas entonces como conoces el punto vos puedes decir que b sub 0 es igual y vale la media menos b1 y x vale la media entonces con eso encontraste a b sub 0 ¿listo? por eso es que intercambio la media por el y estimado porque yo conozco la media claro si tengo los datos tengo la media ¿o no? ah si ahora si está bien gracias perfecto nosotros borramos todo hubiéramos borrado todo bueno en el ejemplo anterior calculemos yo miro que sigue por acá listo en este ejemplo muchachos ustedes me ayudan ¿cuánto vale? bueno ¿a qué es igual? la estimada en este ejemplo encuentre la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los puntos listo bueno entonces ¿por qué puedo encontrar esto? hombre ¿por qué me dio que r? recuerden ¿cuánto valía? valía 0.1 como 83 3 sí lo importante lo importante es que tienda a 1 como tiende a 1 yo ya puedo empezar a hablar de la ecuación de la recta listo entonces yo sé que la ecuación de la recta va a ser igual ya estimada es b sub 0 más b sub 1 x perfecto muchachos ¿cuánto vale b sub 1? entonces tú sabes que es muy fácil esta sí es facilísima de encontrar sumatoria a los cuadrados de x y dividido la sumatoria a los cuadrados de x entonces fuera de que de que los datos encontraste sumatoria de cuadrados te ayudaron te ayudaron a encontrar r con esos mismos sumatoria de cuadrados puedes encontrar la pendiente entonces ¿cuánto te dio la sumatoria a los cuadrados de x y? ¿cuánto dio esto? revisen el ejemplo anterior 919 919 ¿y cuánto dio la sumatoria a los cuadrados de x? recuerden que esta es la variable independiente siempre ¿cuánto me dio eso? 1396.9 ¿cuánto da B1? ¿cuánto da esta división? 0,65 65 si pero 65 listo ¿puedo encontrar B0? si B0 es la media de y menos B1 por la media de x ¿cuánto vale la media de x? la media de x es ¿cuánto? la sumatoria de los datos dividido N ¿cierto? entonces la sumatoria de los datos ¿cuánto es? 350 dividido 10 creo ya de una vez a 50 o sea la sumatoria fue 351 y lo dividimos por los datos que son 10 351 dividido entonces me da 35 y la sumatoria de los y ¿cuánto da? 380 380 lo divido por 10 y me da 38 entonces ya tengo todo B0 es igual a 38 menos 0.65 esto es B1 ¿cierto? por 35.1 ¿cuánto da este valor? 2 pero es 380 pero divido 10 porque es sumatoria a los datos es la media dividido el número de datos 17.52 entonces da 17 punto 52 bueno ahora sí ¿cuál es la recta? a mí me dio diferente ¿cuánto? me dio 15.18 no sé por qué 15.18 sí a mí también me dio 15.18 bueno entonces le creemos a la mayoría 15 punto 18 y ahora sí este valor lo guardo recuerden lo que les dije la recta es esta yo encuentro la recta si encuentro estos dos parámetros ¿listo? entonces ya he estimado es igual a B0 listo más B1 por X y esta es la ecuación de la recta que mejor se ajusta a esos puntos listo muchachos recuerden que este ejercicio eran lagartijas lagartijas sentadillas listo entonces yo le pregunto a usted hey ¿cuántas cuántas sentadillas hace una persona que normalmente se haga 27 lagartijas bueno 27 está aquí cojamos un valor que no está acá 28 28 no está 28 lagartijas entonces ¿tú qué haces? te vienes para la fórmula Y estimado es igual a 15.18 más 0.65 por 28 ¿conclusión me da ¿cuánto da? 33.38 33.38 o sea hacer 33.38 lagartijas eso no existe entonces miren que por eso esto es estimado esto es teórico ¿cierto? ahí ya vi que hay un error entonces yo digo aproximadamente esa persona va a ser 33 lagartijas o 34 es lo mismo ¿me entendieron? o sea yo sabiendo el número de una variable puedo predecir la otra variable muchachos preguntas de esto ¿cuántas bueno? entonces para terminar este tema de correlación entonces vamos a mirar el coeficiente de de determinación ¿listo? que ese ya es un indicador que se da en porcentajes ¿vale? entonces el coeficiente me dice que tan buena es la aproximación ¿listo? el de regresión me dice si se puede aproximar una línea recta pero este me dice si esa aproximación es buena o es mala porque miren la diferencia yo puedo tener una recta así entonces esa recta está como muy alejada o puedo tener una recta así por aquí están los puntos si ven entonces este coeficiente te dice este va a ser mayor que este este te dice no este ajuste de la curva a los datos es mejor ¿listo? entonces para eso utilizamos el coeficiente de determinación entonces denunciémoslo y eso es es una medida de la onda del ajuste de la recta eso es todo una medida o sea te dice que tan bueno es o no de la recta con los datos reales ¿listo? si me entendieron la diferencia esto normalmente se denota con la letra r al cuadrado que es la misma r allá ¿listo? y las unidades son porcentaje al coeficiente de determinación se dan porcentaje ¿listo? entonces a ver no sé a ver para encontrar el coeficiente de determinación yo puedo utilizar calculando la suma de los cuadrados debido al error ¿listo? y también necesito la suma de los cuadrados totales y lo otro es la suma de los cuadrados debido a la regresión entonces para encontrar este coeficiente yo necesito tres cositas ¿listo? le explico la suma de los cuadrados debido al error la vamos a llamar suma de los cuadrados debido al error esta suma de los cuadrados debido al error es muy fácil tú coges el dato y le quitas el valor estimado o sea que para encontrar este tengo que tener la ecuación de la recta y luego lo sumo ¿listo? la suma de los cuadrados total pues la vamos a llamar así suma de los cuadrados totales y este va a ser igual a el dato menos la media miren aquí es la media aquí es el estimado y eso lo sumo ¿listo? y la suma de los cuadrados debido a la regresión vamos a llamar así suma de los cuadrados debido a la regresión es igual a los totales menos los debido al error o sea este menos este ¿listo? y ahora sí la regresión el coeficiente de determinación la regresión va a tener un coeficiente de determinación que es igual a la suma de los cuadrados debido a la regresión dividido la suma de los cuadrados totales conclusión la suma de los cuadrados debido a la regresión son la suma de los cuadrados totales estoy utilizando esta fórmula menos la suma de los cuadrados debido al error sobre esto esto aquí por álgebra tú puedes hacer esto dividido esto menos esto dividido esto separa el denominador ¿cierto? esto dividido esto a 1 menos la suma de los cuadrados debido al error sobre la sumatoria de los cuadrados totales y esta es la fórmula para encontrar en una regresión lineal el coeficiente de terminación recuerden que te va a dar entre en porcentaje o sea estos valores van entre el 0% y el 100% ¿listo? ah que te dio 0.99 eso quiere decir que el 99% de los datos se ajusta a la recta una curva que se ajusta muy bien a los datos ¿listo? muchachos preguntas bueno saque pues a calculador y vamos a tomenle foto a estas a estas formulitas y vamos a calcularlas entonces miren este ejemplo que no es tan tan alejado de la realidad entonces vamos a vender comida y para eso tengo 10 restaurantes ¿listo? y los voy a poner en universidades y colegios entonces por ejemplo en el restaurante del primer colegio yo tengo 2.000 estudiantes en el restaurante del colegio número 5 yo tengo 12.000 estudiantes ¿listo? en este colegio yo tengo 26.000 estudiantes en esta universidad ¿está bien? ahora ¿cuánto vende en promedio esa cafetería por mes? entonces digamos 58.000 dólares no sé la cafetería del colegio 2 vende 105.000 dólares o cuánto vende si trimestrales deben ser dólares por ejemplo la cafetería 7 que tiene 20.000 estudiantes en 3 meses vende 150.000 dólares ¿me hago entender? es una cosa que usted dice bueno entre más personas hayan en el colegio pues ahorita la palabra se espera que las ventas sean mayores ¿listo? entonces preguntas hasta acá del ejercicio no profe está claro listo este ejercicio es típico el parcial santrario no Andrés una pregunta usted dice bueno se espera pues sería la lógica pues que mientras más estudiantes se venda más ¿cierto? sí se espera pero pero tampoco es tan real porque obviamente pues todos no van a querer comprar supongamos en un ejercicio a nosotros nos puede dar aquí menor ¿cierto? obviamente o sea el ejercicio que usted sí no hay problema todo depende del contexto pues en este ejercicio si tiene como mucha lógica mira que por ejemplo en el restaurante 3 y 4 aunque hay la misma cantidad de estudiantes pues la estadística te dice que no venden lo mismo ¿cierto? sí sí ¿cierto? es más mira por ejemplo en el 4 y 5 lo que tú estás planteando ah sí sí aquí hay 8 mil y aquí hay 12 mil y aquí venden más bueno ¿por qué? porque es que vos sabes que por ejemplo la gente digamos el ITM hasta ahora ustedes saben que las cafeterías hasta ahora son reventadas pues en el cambio de clase ¿cierto? y puede pasar que este colegio tenga una sola jornada entonces o sea por ejemplo les decía al principio empezar el análisis con bivariado es que uno asume que hay dos variables pero es que esto lo mueven otras variables ¿cierto? mira lo que mencioné aquí pues yo podría pensar que aquí venden menos aunque tengan más estudiantes porque aquí puede haber una sola jornada o porque aquí me coge la hora del almuerzo ¿sí ves? son muchas variables que que uno cuando empieza a estudiar contextos uno se dice no, qué locura en un contexto hay demasiadas variables ¿cierto? sí perfecto entonces tenemos ya entendimos el ejercicio vamos a realizar un diagrama de dispersión y vamos a trazar una línea recta a ojo donde nosotros podamos predecir cuál es la que mejor se ajusta a los datos entonces vamos a graficar la línea el gráfico de dispersión muchachos esto es punto fijo el parcial aquí le van a tener que tomar fotos y mandamelo entonces la cosa sería así ¿cuál es la variable independiente? los estudiantes profe no el número de estudiantes ¿cierto? eso es lo que yo no puedo controlar eso es lo que yo no puedo controlar o sea yo entre comillas no puedo controlar porque yo puedo decir bueno que el colegio tiene cupo para tres mil estudiantes pero que me entre en tres mil es otro cuento o sea pueden entrar quinientos ¿cierto? entonces yo no puedo controlar la variable es una variable independiente entonces aquí en el eje en el eje X iría el número de estudiantes y vos lo pones en miles para no enredarte con dos ceros y por aquí pues obviamente irían las ventas listo entonces miramos el mínimo de estudiantes es 26 el mínimo es dos perdón y el máximo es 26 entonces voy a empezar aquí en cero listo como tengo que subir a 30 voy a decir que por aquí es 15 está bien esto es algo que yo estoy haciendo porque me da como la más facilidad bueno entonces o si quieren ustedes dividan esto en 4 y en 4 y cada uno vale 7 7 por 4 28 ahí llegué al 26 que necesitaba o si quiere otra persona súbelo a 30 súbelo a 30 y vas a dividir esto en 5 y cada uno vale 6 como quieran o sea la escala la pongo yo cierto yo voy a dividir esto en 4 y voy a decir que cada uno vale 7 7 14 21 28 listo y para este pues ustedes que proponen ayúdenme el mínimo es 58 entonces yo no voy a decir que esté el punto 0,0 voy a decir que este punto es el 0,58 o el 0,50 como quieran listo voy a decir 50 para que queden los mínimos 4 listo 50 y voy a subirlo de a 50 entonces 50 100 vamos bien 150 si 200 250 mire cada división de estas vale 50 entonces si yo esté parada en la mitad pues ya sabes que a este le sumas 25 ah bueno entonces tú empiezas a ubicar los puntos el 2 con el 58 el 2 sería por acá y el 58 sería un poquitico ahí no puedo exagerar mucho listo porque es que la sensibilidad esta es muy alta 50 entonces 2 con 58 por acá y así sucesivamente se van a dar cuenta que los puntos se los dejo como ejercicio va a quedar en esta forma que es lo que espera uno y la gráfica te confirma la gráfica te confirma que que es una relación lineal o sea esto es proporcional a esto esa proporcionalidad es lo que me lo da la pendiente listo la pendiente te dice cómo va cambiando y el otro la otra parte del ejercicio trase una recta entonces tú coges una reglita y haces esto y esa recta es la que mejor se ajusta a los datos y esa es la que voy a encontrar listo preguntas muchachos no hay pero bueno lo de la recta en una taza como quiera prácticamente o qué claro pero vos no me vas a tirar una recta así vos no me vas a tirar una recta así si o no eso no tiene pero es lo que vos tratas es que la recta pase por la mitad listo y se van a dar cuenta que es que esta es una belleza cuando usted calcule la recta el punto de la media va a estar montado en la recta este punto no te puede dar por ningún lado te va a dar montado en la recta listo bueno entonces estos son tres literales A B y C dice que determine la recta que mejor se ajuste al modelo o sea que encuentre que B B sub 0 y B sub 1 ya sabemos que da 65 vamos a calcularlo entonces a ver ustedes me ayudan con esto no sé si ya hicieron la tabla en Excel entonces vos tendrías esto bueno vamos a calcular esto ayúdenme y estimado es igual a B sub 0 más B sub 1 x que tengo que encontrar tengo que encontrar a B sub 0 y a B sub 1 listo entonces vos pensarías ah bueno a que es igual B sub 1 dale a que es igual B sub 1 ropa la suma de los cuadrados de qué de sobre la suma de los cuadrados de x perfecto bueno que necesitamos para la suma de los cuadrados de x y a que es igual la suma de los cuadrados de x y a la multiplicación de x y y la suma de eso o sea a la sumatoria de x y así aquí falta algo no menos menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n listo ya con esto sé cómo encontrar esto ya que es igual la sumatoria de los cuadrados de x la sumatoria de x al cuadrado ajá menos la sumatoria de x al cuadrado perfecto sobre n muchachos están bien las fórmulas no se vayan a perder pues este examen por fórmulas bueno entonces vamos a encontrar x y que lo veo aquí entonces encuentro x y una persona que se encargue de encontrarme estos valores otra persona que se encargue de encontrar x al cuadrado si o no probablemente repartámonos yo voy a buscar x por y otra que es la 2 recuerden que x es la variable independiente en este caso lo que yo no puedo controlar las ventas dependen del número de estudiantes y otra persona que totalice que encuentre esta suma que encuentre esta suma esta suma y esta suma ¿cuál hiciste? ¿cuál hiciste? profe x al raro ¿a la 2? sí dale 144 entonces es 4 36 64 creo que la suma de x sumatoria de x sí dale 144 144 o 140 no 144 es x a la 2 pues que yo le estaba dando la de x a la 2 pero entonces hágale con el compañero si quiere sí dale la de 16 al cuadrado es 256 ajá sigue 400 después otros 400 también 484 676 ah no perdón sí sí 636 676 bueno ¿esta cuánto? la de x por y decime por favor la de x por y 116 630 704 944 1.404 2.192 3.140 3.380 3.278 5.252 la sumatoria de x al cuadrado ¿cuánto? 2.528 la sumatoria de x la sumatoria de x por y da 21.040 la sumatoria de x 140 listo ¿la vieron? ya encontrar este valor es muy fácil entonces la sumatoria de los cuadrados de x por y va a ser igual a la sumatoria de x y usted viene y mira véala 21.040 menos ah me falta esto muchachos 1.300 1.300 listo menos la sumatoria de x 140 por la sumatoria de x 1.300 1.300 1.300 1.300 dividido 1.000 para que se vayan los micrófonos por entonces alguien que haga esta cuenta la suma de los cuadrados de x por y es igual a algo y mientras tanto vamos sacando la sumatoria de los cuadrados de x que es igual a la sumatoria de x al cuadrado que es esto 2528 profil de arriba 2840 gracias y menos la sumatoria de x al cuadrado miren la diferencia esta es esta miren esta es coja la x elevela al cuadrado y súmela mientras que esta es coja la x súmela y elevela al cuadrado si ven la diferencia no se vayan a equivocar en estos cálculos muchachos que eso es muy fácil cuanto a esta 568 entonces ya tú encuentras cierto cuánto vale b1 b1 es la división entre estos dos números eso da 5 5 da 5 listo b1 para encontrar b0 utilizo las medias b0 es igual a la media de y menos b1 por la media por esto es que es obligatorio encontrar b1 primero que b0 porque para encontrar b0 necesito a b1 listo entonces b0 es igual cuánto vale la media de y pues es la división de esto sobre 10 cierto que sí recuerden es 1300 dividido 10 o sea 130 menos b1 que vale 5 por la media de x 140 dividido 10 14 cuánto da b1 140 menos 130 menos 70 60 60 listo entonces miren se espera a ver b0 no lo que encontró ahí lo que es 60 es b0 entonces con estos dos valorcitos tú escribes que el y estimado es igual a b0 más b1 x pregunta entonces a usted dice bueno vamos a montar otra cafetería en un colegio que tiene 10.000 estudiantes o ya la monté 10.000 yo quiero saber cuánto debe liquiar esa cafetería entonces tú haces y estimado es igual a 60 más 5 por 10 no escribo 10.000 porque es que aquí estamos eliminando los miles entonces ya he estimado la persona que te liquida te tiene que entregar cerca de cuánto 110.000 al trimestre si la cogieron ya usted sabe si le están robando o no eso sirve o no sirve muchachos claro que sirve la gente subestima mucho los números pero los números no son tan inofensivos listo bueno ustedes me recuerdan estos valores que ya calculamos acá y de tarea para que lo hagan como ejercicio pues no para entregar les dejo el coeficiente de determinación lo saben calcular que tengo que encontrar yo para el coeficiente de determinación quien me ayuda tres cosas profe perfecto cuáles la suma de los cuadrados debido al error la suma de los cuadrados total y la suma de los cuadrados debido a la regresión eso y la suma de los cuadrados debido a la regresión es la diferencia de estos dos o sea que me ocupo más de estos dos listo miren pues que fácil ayúdenme a totalizar cuánto dio esta suma 140 cuánto dio esta suma 1300 1300 listo para encontrar la suma de los cuadrados debido al error ¿qué operación hago? la sumatoria ajá del dato menos el estimado del dato menos el estimado estimado entonces le voy a pedir el favor a alguien y esto lo sumo recuerden que la ecuación que encontré fue esta el estimado es igual a 60 ¿cierto? más 5 veces el dato entonces le voy a pedir a alguien que utilice rápido la calculadora que me encuentre cuál es el estimado en cada caso entonces tú coges 60 más 5 por paréntesis y en ese paréntesis por ejemplo aquí vas a meter 2 y este me da el estimado ¿sí me entendieron? sí bueno claro que no no necesita ni calculadora ahí ¿por qué sería con los estudiantes? ahí no sería con la que no es con la dependiente no tú vas a encontrar el valor estimado de Y mira y Y no es ventas trimestrales lo vas a encontrar este es el valor real y tú vas a encontrar el que está en la recta recordá que hay un valor real que es este y hay otro valor que está en la recta este es Y y tú vas a encontrar el estimado listo entonces por ejemplo aquí me dio 58 en la vida real o sea ese dato es un dato que alguien recogió pero el estimado me dice que 60 más 5 por 2 70 ¿cuánto? 70 70 ah entonces mire que aquí está el error del que les hablaba ese error que les hablaba es esta distancia del dato real al estimado listo bueno seguimos ahora sí alguien que me dicte esto rápido 90 90 ajá 100 ¿sí? 100 120 140 160 60 160 170 190 190 ah bueno en condiciones normales estas cafeterías deben vender esto listo ¿por qué encontré eso? porque para encontrar la suma de los cuadrados debido al error yo tengo que encontrar el estimado sí y este ya lo tengo ahora sí esto es lo que llamamos el error listo o en estadística llama residuales entonces los residuales serían el y real menos el y estimado o sea este menos este y ese valor te puede dar negativo ténganlo en cuenta díganme la diferencia cuánto da por ejemplo 58 menos 70 menos menos 12 menos 12 sigan 15 ajá menos 22 menos 12 menos 12 menos 12 18 menos 3 una persona que vaya sumando porque saben que esto lo tenemos que sumar menos 3 el diablo también da menos 3 3 menos 9 21 menos 21 menos 21 y 12 menos 12 12 sea 9 sea positivo ¿cierto? sí el otro menos 21 menos 21 y el otro 2 listo ¿cuánto da esta suma? la suma de los residuales menos 4 menos 4 listo bueno ¿cuánto da la media? pero ahí no ese otro 3 que está positivo no es negativo también este es negativo el de abajo este negativo también sí o sea que menos 10 listo bueno ya tengo la sumatoria de los cuadrados de los residuales que esta es la sumatoria de los cuadrados debido al error perdón está rectificando y encontré que era daba 0 ¿da 0? sí sí pero a mí también me dio 0 entonces quiere decir que los datos están sin error eso es mentira me da el menos 10 a mí también me da menos 10 no no ya sé el error es mío el da menos 10 porque abajo no es un 12 sino un 2 pero de todas maneras tengo un error no es 12 12 sí 12 muchachos el error es ese que les había explicado de la compensación de los signos yo tengo que elevar al cuadrado esto entonces ahora sí encuentro los residuales al cuadrado porque es que si no leo al cuadrado pueden haber errores que se compensen y me haga ver como que la regresión fuera perfecta pero no es perfecta ahora sí leemos esto al cuadrado ayúdenme ¿qué fue eso? 325 van sumando ¿qué más? 324 ¿cuánto? 324 9 9 9 9 81 441 144 ¿cuánto es el total? este sí lo sumo 1.430 ¿allá sí les puse al cuadrado? yo creo que no corrijan allá que es al cuadrado ¿cuánto? 1.430 a mí me da 1.530 muchachos nos tiene que dar lo mismo a mí también me da 1.530 1.530 voy a creer a la mayoría esto da 1.530 listo bueno ¿a qué era igual la suma de los cuadrados totales? no sé si allá lo escribí mal también corrijan es es el dato menos la media pero al cuadrado corrijan si no está el cuadrado creo que bote el cuadrado allá no sé por qué lo bote si lo bote sí profe corríjanlo porfa y acá quería la media es 13 entonces sería el dato menos la media o sea a este perdón a este le quito 13 ayúdenme 45 no esperen que esa media no es 13 muchachos no me den equivocar tan feo hombre 130 dividido 10 cierto ahora sí ¿cuánto da? menos 72 ¿cuánto? menos 72 es menos 120 sí ¿qué más? menos 25 gracias la otra menos 42 menos 12 menos 13 menos 13 sí yo voy a eso pero es que se pausó ah bueno ya esa es 27 de menos 13 sigue 27 ¿por qué 27? ah no 7 7 y después 27 es que se pausa por ejemplo no sé ah dale listo sí ahí sigue 39 sigue 19 y después sigue 72 72 72 2 listo y esto lo eleva al cuadrado para llegar a esta fórmula 5184 profe el penúltimo es un 19 o es un 29 qué pena 19 y el de arriba sí es 29 sí listo entonces el primero va a 5184 no profe el de arriba es 39 porque es 100 menos 130 más 160 listo seguime dictando 625 ajá vayan sumando esta 1764 144 169 49 729 1521 361 y 5184 5184 5184 y la sumada en cuanto a la suma una pregunta si me perdí 15.730 qué pena compañero dale con la penúltima columna cómo se calcula no no he encontrado sentido al dato le quitas la media este es el dato y la media es 1300 dividido 10 130 este menos 130 este menos 130 y así este menos 130 el dato menos la media lo voy a escribir aquí para que no te confundas el dato menos la media es que yo no sé si me pasa solo pero es que se está pasando entonces de pronto no alcanzamos a ver el dato no he podido ver cuál dato es listo r al cuadrado va a ser igual a 1 menos la sumatoria de los cuadrados debido al error que en este caso son 1530 dividido la sumatoria de los cuadrados totales 15.730 ¿qué porcentaje te da eso? por ese 15.730 ¿dónde lo saca? ah de la última columna profe sí la sumatoria sí lo que pasa es que no vi el valor ahí sí no lo había puesto ¿cuánto da esa resta? 0.90 medio o sea se tiene que dar un porcentaje 90% profe o sea que es una estimación muy buena listo este punto es fijo del parcial regresión lineal con los coeficientes y con las predicciones listo entonces ya los dejo hasta aquí no los molesto más pues nos veremos él puedo descargar asistencia ya me perdieron vea el taller de qué comenzamos la semana pasada este el cuadro la tabla no preocupémonos primero por los parciales que es que el parcial está encima y me falta mucho tema listo bueno muchachos yo ya le no Gracias.